Vale, ahora sí, madre mía, qué tranquilidad Yo aquí, solito, pim pam Uy, esto, madera de acacia Vale, pues bueno, está marcado uno por nuestra cuenta Creo que voy a construir, bueno, construir Voy a empezar aquí Lo único que quiero hacer ahora mismo es Hacerme un casco, para que la gente diga Uy, lleva casco, pa Casquito, entonces lo que voy a hacer Va a ser hacerme un pico Y voy a hacerme también, eh, todo lo demás De piedra, y con esto pues vamos a poder Comenzar con lo que queremos hacer Nosotros, que es aquí mi cofre y demás Lo bueno es que como todos somos en plan Amiguitos, pues Vamos a, digamos que Buscar un bien común, mira este jabalí como le, uy, el jabalí Espérate, espérate, uy, que me mata el jabalí Le he pasado mal Vale, este bioma está Muy bien, porque si os fijáis, aquí llueve Y en este bioma jamás Nadie sabrá por qué, pero no llueve, debe ser que es Como un super desierto increíble Y así nunca nos va a molestar el este El, el El nada, vaya, la lluvia Bien, vamos a meternos aquí ¿Vienes? No le voy a decir nada, que venga si quiere El caso, voy a picar esto Este material, ¿cuál es? Hay un mod que hemos puesto que se llama Wawla o algo así que significa en inglés Como, eh, a que estoy mirando Entonces a todo lo que mires te pone información Por ejemplo, estoy mirando esto Me dice Copper Ore Y es del mod Immersive Engineering Bueno, una super Un mod de una super ¿Cómo se dice? Ingeniería Entonces lo que voy a hacer va a ser Pues ahora mismo, coger un poco de madera Preparar aquí una escalerita Y con esto vamos a estar listos para Empezar ya lo bueno bueno Vamos a quitar esto aquí Madre mía, nunca recordaba que se tardaba tantísimo En picar con un pico de madera, vaya Pero sí, bueno, ya tenemos suficiente Subimos Y lo más importante también va a ser tener comida Mmm... ¿Tengo comida? Sí, voy a necesitar un horno Un horno que me lo voy a hacer abajo, creo yo Cogemos esto Pico de madera Me ha matado una alpía Espérate, espérate que me matan Uff 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 Encima ha parecido lejísimo Jejejeje Bueno, yo me voy a ir Uy Esto, esto es muy de karmalan, eh Que te rías y el karma te... Te castigue Así que no voy a reírme No me ha hecho ninguna gracia en realidad, eh No me ha hecho gracia Karma, por favor Soy buena gente Doy like a los vídeos Tengo buen karma Sí, 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 sí Por favor, por favor Por favor, por favor Vale, espero que no me ocurra nada malo a lo largo del episodio Pero sí De momento vamos a empezar a construir Después haremos evidentemente un montón de cosas en... Eh... Digamos que en cooperativo Bueno, de hecho prácticamente todo Habrá misiones Dungeons de la leche Otras dimensiones Habrá de todo Y... ¿Qué podemos hacer? Digamos que evidentemente entre todos Así que bueno, si todo va bien Voy a conseguir llegar aquí abajo sin morir Ya sabéis que mi estrategia siempre suele ser Eh... Tener una buena vía de escape antes de hacer nada Así que... ¿Puedo coper? ¿Puedo picar el ore? ¿El copper? Sí puedo ¿Para qué sirve esto? ¿Dónde está? Aquí copper Uy, uy, uy Esto lo veo yo muy complicado para hacer Bueno, bueno, bueno Un termoelectric Bueno, 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 bueno Parece muy complejo De momento Pim, pam Uy, me hago a picar Por aquí Por allá Quiero poner aquí piedra Porque si me ocurre cualquier cosa Poder salir corriendo Porque ya sabéis que esto es muy mío Vale, seguimos picando Picamos Me encanta esto de que te ponga a qué estás mirando, eh O sea, porque es como un... Como el mod de... Del indicador de daños Más esto, es decir Todo como junto Por así decirlo Y la verdad es que me gusta Me parece... Me parece muy guay Bajamos por aquí Vamos a seguir bajando Mmm... Quiero encontrar, eh... Carbón, prácticamente es a lo que vengo Carbón y... Y materiales para hacer la casa Que ya las tengo Ya la tengo, así que... Bueno, ya veré Mi casa será siempre evidentemente la más cuta No, no, no Mira, en esta temporada voy a hacer una casa en condiciones Pim, pam, pum Bocadillo de atún Vamos a subir por aquí Oye, ¿esto material qué es? Como sal parece, ¿no? Márbol... Márbol blanco Mmm... Oye, pues una casa de mármol blanco No puede haber nada más elegante que eso Chicos, acabamos de encontrar el material Hmm... Casualidad Lo dudo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Ha comido alguien por aquí? Toma, voy a darle piedra ¿O no? ¿O no? ¿Compañero? ¿Se ha ido? Vale, voy a hacerme aquí mi horno Pim, pam, en un momento Voy a construirme esto Aquí está mi mesa de crafteo Pin, 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 pin Madre mía, no sé qué me pasa hoy en la garganta Voy a colocar esto Y... ¡Hala! Maderita Con esto tenemos para prácticamente hacernos Todo lo que queríamos Y... Ya no solo eso, sino que... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Qué guay! Uy, chaval Espérate, espérate, espérate Que estoy a punto de pillar Estoy a punto de pillar Vale, avisa al zombie Fuera Experiencia Perfecto Uf Oye, aquí... Uy, 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 uy Aquí ha muerto un lobo Un momento que no puedo comer No puedo correr Bueno, uno de los creepers aquí en el agua Es que no explotan, sino que... Implosionan Ya está Vale Tirori, 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 tirori Quiero ver qué le pasó a este perro Porque nos cuentan aquí una historia Vivió 37 días Woody se cayó de unas enredaderas Mmm... Qué mala pata, eh Lo siento, Woody, compañero Vamos a subir por aquí Vamos a ver si está ya nuestro... De hecho, vamos a hacernos otro más Qué leches ¿Dónde está? Otro horno Pim, pam Vale Esto va a ir aquí Tengo un palito Tengo esto que va a servir también Vamos a utilizar esto para cocinar Ya sabéis que se puede utilizar esto también Y creo que vamos a tener ya comida suficiente Quiero hacerme el huevo de salmón Encontro el huevo de salmón Quiero hacerlo Y también quiero empezar un poco como ya lo que viene siendo la zona La zona guay para construir Por lo menos para poner las bases Y mis bases van a ser... Ojo, esto se ha apagado ¿Por qué? Necesito más madera Uy, esto se ha ido... Se ha venido muy rápido abajo, eh A ver si cogemos más madera Porque no he tenido nada de suerte encontrando carbón Pero bueno, no pasa nada A grandes males y grandes remedios Vamos a romper primero este de aquí Vamos a hacer un hacha ahora mismo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a hacer un hacha de metal ¿Para qué? Para hacer las cosas mal no se hacen Así que si hacemos algo que se haga bien Vamos a hacer en plan tal cual, eh Pico ¿Dónde está esto? ¿Dónde se me ha ido todo? Aquí Madera Vamos a hacer Eh... Pico Y hacha Hacha Pico E incluso espada me podría hacer, eh También Espada ¿Le hacemos la espada? La hacemos Pim, pam, pum Ahí está Espada, tenemos todo Oye, ¿qué se puede hacer con esto? Una bala de... Uh, qué guay Vale, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ojo, tortillita de salmón Tortillita, tortillita, tortillita ¡Pam! Ahí está Madre mía Ahí sí que lo hemos gozado Y esto También está funcionando Vamos a hacernos la pechera ya Ahí está Con uno más nos podemos hacer la pechera Y voy a talar todo lo que pueda Porque... Esto no es acacia, ¿verdad? No, esto es roble Madre mía Voy a acabar siendo un experto, eh Vale, esto es roble Roble Vale, pues con el roble Ya veremos lo que hacemos Aquí tenemos esto Vamos a hacer la pechera Pim, pam, pum, pam, pum Pam, 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 pam Ahí está Vale, vamos a llevarnos todas las acacias Y vamos a tener ya la casa construida, creo yo Por lo menos el suelo Y en un futuro, pues evidentemente Quitaremos el suelo Y lo cambiaremos Y haremos otra cosa Que será pues... Todo de mármol Si va a ser posible Bueno Cuando me refiero en un futuro Me refiero a lo mejor en 30 episodios Ya sabéis yo a qué velocidad voy Estoy al fondo Frank Que creo que ha encontrado un pueblo Que ha robado Ha ido al pueblo a robar algo Esto es muy de Frank Esto es muy de Frank A ver, a ver, a ver, a ver Nada, dice Nos conocemos Nos conocemos ¿Qué dice? Hay pollo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al poblado juntos Toma espada Vamos juntos al poblado Hay como 20, dice Vamos a por los superpollos asesinos Si, si, si Eso es muy de Frank Quiere ir allá Directamente a... A pillar Mmmmm Mmmmm A ver, a ver Esto... Seguro que no hay nada Wow ¿Cuántos? Está lleno, eh ¿Habéis visto como se abren las puertas? Ah, son aldeanos Hola, hola Vale, vale Lo que hay que hacer es cerrarles, creo yo Vamos a cerrarles Cierrales Cierrales, cierrales Cierrales, porque esto no lo... No lo conocemos Si, si, si Fran, 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 Fran Vamos, vamos Ayúdame, compañero Madre mía Ahí se llevan los huevos Vale, esto está cerrado Uff, estos van a morir más rápido Ojo que entran Vale, bueno, esto está así Aquí dentro habrá un cofre con cosas Se las ha llevado Fran, me imagino Vale, vale, vale Le ayudo, le ayudo, le ayudo Vamos, 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 compañero Uff, que vendida me ha hecho Uff, esto me lo quedo yo Fireberry, me da velocidad Vamos a romper esto Pin, pin, pin Vale, esto, esto Esto, 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 esto Y esto Y replantamos Voy a llevarle las cosas de Fran, anda Vamos a coger esto, esto no lo querrá Esto tampoco, esto tampoco Tiene un teléfono Vale Te llevo las cosas a mi casa Vale, me he tomado esto que me da super velocidad durante 20 segundos Entonces voy a aprovechar para venir corriendo En plan Plan ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Madre mía! Me ha salvado la poción ¿Habéis visto qué salto he hecho? ¿Esto qué salta aquí qué es? Un Ah, un Un pupi Un perro Bueno, no es el momento No es el momento No es el momento Corre, 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 corre ¿Qué hace con un teléfono? ¿Por qué he tenido un teléfono, Frank? ¿Qué leches? No, no, no sé de dónde lo habrá sacado Pero bueno Sé que me voy a quedar sin comida Pero ahora tengo una tortilla Así que Con esto lo voy a gozar Voy a ver si encuentro algo por aquí Metal, ¿no? Vale, nos vamos Me encanta que haya por aquí enemigos Pero que no sean agresivos O sea, tan agresivos Vaya Bueno, vamos a dejar aquí las cosas a Frank Ese ha dicho que era su sitio, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle aquí Vamos a hacerle un cofre Para que tenga sus cosas aquí No sé exactamente qué era suyo y qué era mío Pero bueno A ver Aquí esto es... Esto me lo voy a quedar yo Esto es suyo, suyo Vamos a darle un montón de esto Falta un montón de trigo Yo no sé dónde No sé, yo no lo sé Esto me lo voy a quedar yo Que es mío Esto por aquí Esto era suyo, 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 suyo Suyo, suyo Esto creo que era... Bueno, voy a dárselo a él Patatas suyas, me imagino Y papel también suyo Y esto pues creo que era mío Voy a quedar la mitad Y ya está Pulvo de hueso, voy a darle la mitad No sé si era suyo Yo tenía pulvo de hueso Pero no sé dónde lo he dejado Lo voy a llevar Creo que lo he tirado Pero bueno, esto se lo voy a dejar a él Está en... Tu casa Un cofre Vale Pues... Creo que vamos a dejar aquí Por lo que viene siendo esta parte de... Este primer episodio Eh... Vamos a tomarnos aquí la... La tortilla Madre mía Que poco me ha dado de comida La tortilla, vaya tipo Vale Y nada En el próximo episodio Pues evidentemente nos pondremos ya más Las pilas Eh... Iremos corriendo... Todo lo que podamos Ojo, aquí hay dos... Placas que son tumbas en realidad Tumba y tumba Vale, no, las voy a quitar Las voy a quitar Eso da mala suerte y traer a los espíritus Pero bueno De momento... Ah, aquí está mi... El bone meal Amigo, aquí están mis cositas Pues ya tenemos como veis Para haceros una especie de... Estructura y demás Que de momento no quiero empezar Porque va a quedar súper... Súper cutre ¿El qué? La espada... La he cogido yo Claro, la espada la he cogido yo Trigo... Se ha... Se ha... Quedado ahí Mmm... Estará allí He dicho que estará allí Yo no... No he cogido nada O sea, no tengo... No tengo el ojo, ¿no? Toma Yuzu si quieres A ver... Estará... Allí Ten... Cuidado... Hay... Arpías Bueno, para de comer... Se me está pasando mal Jajaja Bueno, voy a despedir aquí... El episodio Ah, bueno, le falta... Toma un manual de... Ordenadores Toma Compañero, ahí está Así que bueno, ahora sí que sí Voy a despedir aquí el episodio Espero que os haya gustado Es el comienzo de... Karmaland Así que nada, lo dicho Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo Adiós